Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro video Chicos y esta vez estamos de nuevo en Minecraft y como hacemos siempre vamos A pasar un buen rato en el Día de hoy vuelta a la gran Acción de Skywars Oh yeah No se porque pero me da a mi la sensación De que los templos molan Bastante ¿Verdad vecino del TNT Blanco? ¿Eh? Es un tío Mutante, se cayó de pequeño En una marmita llena de TNT y así se quedó TNT Blanco Le llamaban Un nombre temido ¿Eh? Si te pones ese nombre tienes que molar al menos El señor TNT Blanco Se va a llevar bolas de nieve, huevos Y todo lo que se pueda llevar uno Arco pero no flechas Flechas pero no arco, así es Skywars Tenemos bloques pero No demasiados ¿Eh? Yo talaría un árbol Así por empezar haciendo algo El vecino del TNT Blanco Uff Ojito con él ¿Eh? Ojito con él ¿Qué? Parece un tipo peligroso Vale, me voy a dejar el pico también por aquí Y ojo que me están disparando ¿Por qué me disparas a mí? Si tienes al otro tipo en medio O sea, no seas así de cruel Todos contra mí No, por favor No tenemos mucha comida La verdad Y el señor del TNT Blanco me da miedo No sé por qué Llamarlo sensación Llamarlo manzana de oro que lleva en la mano Y casco de diamante No sé Parece que el tipo Tampoco se ha dado cuenta De que le estoy asaltando Por lo tanto ¿Verdad amigo? Que me vas a prestar tu casco Señor del TNT Blanco Jolín Con el nombre que tenían Macho, como molas Bien, tenemos algo más Algo más de armadurita Y ahora sí Tenemos una flecha Ojo con una flecha Una flecha puede ser una baja Quien sabe Vale, pero es que el tío Se ha dejado más cosas aquí O sea, bien Bien hecho Señor del TNT Blanco Lo has hecho muy bien Tenemos otro arco Más bloques Jolín Cómo lo ha clavado este tío Bien, ahí hay otro señor Y qué pena solo tener Uh, qué narices Uy, uy, uy Amigo No te asomes demasiado No te asomes demasiado Que te vas a caer Se lo digo Pero no me hacen caso Vale, uno menos Y ojo ¿A dónde vas tú? Ese, ese El otro Está ahí en plan Modo loco ¿A dónde vas? Uy, madre Lastimita Uf No tener más flechas Bien Va a ser nuestro próximo Contrincante Tenemos que tener Cuidado Cuidadito con él ¿Qué tiene flechas? Regálame algunas Eso sería bastante guay En serio O sea Regálame alguna No sé si de malo Dispara así un poco Al Tuntún o algo Al Tuntún Jejeje Bien Hagamos un puente ¿Verdad, amigo? Pero no seas así Es mala gente Tengo huevos Tengo huevos Se los digo Pero no me hacen caso Tengo huevos Tengo huevos No están dándome A través de los bloques Maldito Hitblock O ¿Cómo se llame? ¿La de las escaleras, amigo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bájate de ahí Anda Bájate de ahí Y lucha como un avestruz Digo Como un hombre Vale Ven aquí Ven Salta, salta Tú pasa Pasa por ahí Pasa por ahí Ahí está Es un valiente ¡Es un valiente! Te lo he dicho Y casi me da Casi me da con la flecha Antes de caer O sea Este tío Es un hacha Bien, bien, bien Al menos se ha montado Un puente muy Muy digno Es un hombre de aquí Vale Y por aquí Por estas islas Chicos Creo que no va a haber Nada ya No sé Llamarlo sensación Vale Aún han quedado cosas Eso siempre está bien Nos falta una buena pechera Que sería ya para rematar ¡Joy! Fijaros ese que está por ahí Necesito un buen arco Pero estoy hasta por jugármela Y hacer un puente hacia el centro Y pasando a través de esa isla con cofre Eso sería muy bueno Si pudiéramos hacerlo, claro El tema es que la gente No creo que nos lo ponga tan fácil Intentarán tirarnos, chicos Pero nosotros aguantaremos Voy a ello Es que es verdad que Muchas partidas No voy al centro Porque muchas veces No hace falta Pero ahora La verdad que nos vendría muy bien Tengo miedo de que me disparen Es la verdad Ese tío que está ahí al fondo Mirando inocentemente Pidiendo fotos y cosas de esas Ese tío tiene un arco Ese tipo ¡Tiene un arco! Vale Más manzanas de oro Más bloques Y bolas de nieve Pues las bolas de nieve Me convencen bastante Tenemos más bloques Yo creo que podemos llegar Podemos llegar al centro Si nos dejan Todos los enemigos Están a ese lado Quedamos cuatro Y son esos que están por ahí Dos por ahí Y otro El de por ahí Y parece que estos dos son team No lo sé Sensaciones Pues muy bien amigos Si queréis ir a por mí Tendréis que ir al centro Madre Que se la han cargado No 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 Me queda solo ese tipo Ese tipo El team ha caído uno Y el otro ha matado al otro Así que bien Eso me gusta Es justo Ya que sois un team Al menos que muera uno del equipo Quédate para sacarte una foto Vale Me lo pienso Nosotros de momento al centro Al centro colega El tío me está mirando Con la tontería Parece que no Pero va a full Full diamond Va a full de diamond Y eso me da miedo La verdad es que me da bastante miedo Al que vaya full iron O sea full diamond Es demasiada Demasiada armadura Para nuestro body No me va a dar para tanto Amigos Si quieres cruzar Te la tienes que jugar Y tengo bolas de nieve Vamos a ver Que podríamos sacar De por aquí Si hubiera flechas Por ejemplo Pues nos vendría muy bien ¿Dónde está el tipo? No le quiero perder mucho de vista Por ahí no ha podido cruzar Así que es lo que más me preocupa ahora mismo Vale Quiero más flechas Bloques Huevos Quiero de todo Y una pechera Si encontrar una pechera de diamante Me vendría genial Vamos a mirar Arco Más huevos Otro arco Madre mía que de arcos Manzanas de oro Jolín Tengo un mogollón de manzanas de oro El tipo sigue ahí De hecho No creo que tenga planificado venir Pues nada hijo Si te mola La distancia Yo te doy con mi arquito O si no le atacamos desde arriba Vale Eso si me convence Me parece un buen plan Bien Tenemos más hilo Más flechas Y bueno Espera Que narices Me voy a llevar también bloques Todos los bloques que podamos Esto es una batalla épica Así que hay que hacerlo bien Por aquí por fuera No hay mucho El tío está por ahí Exprimiendo todo lo que le queda Y nosotros Ostras ¡Eh! He activado algo chungo Vale Ha explotado algo Pero No con mucho efecto Menos mal Para haberse matado Chicos Para haberse matado uno aquí Ojo Por aquí No hay absolutamente nada Es solo una trampa Vale Vale Yo activo las trampas Soy un tipo loco Bien Pues Podríamos coger Todas estas botellas de hechizo Y gastarlas Y quizás encantar Una buena espada de diamante A ver si nos sale algo mejor Que la espada que llevo Eso sería bestial Porque armadura No he conseguido nada Armadura no he conseguido nada Vale Tengo una espadita por aquí Pues venga Vamos a probar suerte Chicos A ver que encantamiento nos sale Nivel 6 Venga Uno del 7 Ahí está Aspecto ignio Pues No sé qué deciros chicos 7 de daño 8 con 5 Pero el aspecto ignio Hasta si nos mata Podríamos matarle quemándole luego Eso me mola Venga Y el tipo Sigue ahí O sea No Como os digo No tiene planificado mucho El tipo está dando vueltas Por todas las islas Bien Muévete amigo No no Muévete Venga va Muévete Atrévete Atrévete Y ven a por mí Se ha metido dentro Le doy miedo Bien Normal que me tengas miedo amigo Porque incluso Voy a probar suerte A encantarme un arco Voy a probar suerte Que lo mismo nos sale Un arco con aspecto ignio también Sería bestial Ojo La verdad es que Te da una ventaja Llegar al centro Impresionante No muchas veces se puede Pero jolín Está muy bien Vamos a probar con el arco Cinco Venga Uno del siete Uno del siete Ocho Me vale Irrompibilidad Y poder uno Bueno Algo mejor Al menos no se nos va a romper La verdad es que no me sirve de mucho El tipo vuelve por ahí Bien Vamos a tener que ir nosotros A por él ¿Notáis esa sensación Igual que yo? Bien Pues si tenemos que ir a por ti Iremos Pero no Desde esa zona Sino que vamos a ir Por estas islas Creo que es lo más cómodo Bueno Lo más cómodo ¿Qué narices? Lo más seguro Es esto Viajar por aquí Por las islas normales Y ir hasta él Creo que puede estar bien Lo mismo me está montando Una trampa maligna O algo chungo Pero bueno Me la tendré que jugar ¿Verdad? Si no me la juego chicos No soy yo Venga Vamos a Intentar hacérselo Tío Está ahí cobijado En una zona No sé que está planeando Hacer ahí dentro Pero amigo Se te acaba el tiempo Estoy de camino Estoy cerquita Espera Que quiero que no me vea Vamos a hacer la del sigili La del sigilo Él no sabe Donde estoy ya Y lo mismo Incluso Se atreve a venir Hacia aquí Que no lo creo Pero je Podría ser Está subiendo por ahí Sigue sin verme Ha estado por aquí minando Yo creo que se ha intentado Crear algo O armadura Lo mismo se ha hecho La armadura de diamante Él Creo que sigue sin verme No me hagáis mucho caso Pero Vamos a ir rollo sigilo Soy un agente especial Muy peligroso Le tengo cerquita Le tengo muy cerca No sabe donde estoy Hola amigo Uy Pero que ruin Que haces ahí dentro Ya está bien De esconderte amigo Ya está bien Solo te digo eso Tío se pone Las bolas de nieve En la mano Bien Bien amigo ¿Quieres una batalla épica? Te voy a dar una buena batalla Vamos a ello de hecho Venga Ven aquí Se bajará No lo creo Pero Pero Eh Eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? Listo Hasta luego Se ha atrevido Quería hacerme el lío Pero no ha podido Que buena Si señor Espero chicos Que hayáis disfrutado Increíblemente De esta gran partida De Sky Wars Y si es así Ya sabéis que podéis Dejarais el like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life